¡Aplausos! ¡Y el grito de la pasión! ¡Aplausos! ¡Y el grito de la pasión! ¡Y el grito de la pasión! ¡Aplausos! ¡Ay, están locos hoy! ¡Esa música no sirve para acá, hijo! ¡Estamos en Oaxaca, no en Francia! ¡Arriba, Oaxaca! ¡Te dije o no, chinche pedorra! ¡Niños, se aplazan porque la gente de atrás nos ve, por favor! ¡Arriba, Oaxaca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alma, Alma! ¡Alma! ¡Aplausos! 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 ¡Ya, ya, ya viejas locas estas! ¡Aplausos! ¡Busquen a Cristo! ¡Aca la abuelita, mira! ¡Se puso contenta! ¿También se acuerdan de eso, jefa? ¡Viejita loca, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me dan permiso, paperas? Voy a decirles esto con mucho respeto. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! ¡Regálenme un fuerte aplauso a la gente que está divirtiendo! ¡Gracias! ¿Saben por qué? Hace un rato yo, yo venía con una gripa tremenda, y trae gripa. Y la verdad, al quedar aquí, agarrar el micrófono de ver esos tres contentos, todos los males se me quitan, porque yo me siento contento de verlos reír. Ni más que ese primer día del año. Yo sé que ahorita mucha gente me va a pagar con la espalda, como la familia que ya se va yendo poco a poco.